Música Ay Eloisa, apúrese, apúrese que ya viene la gente, ya viene el último segmento y viene la gente. ¿Qué le pasaste ahí? Dios guarde mi mamá ayuda, yo tengo mucha pena con usted. Dios guarde, yo creo que fue la gente esa que tuve en el segmento anterior. Dios guarde. ¿Qué pasó? Como que me echaron a perder la cocina, ahora yo no puedo ni darle para ningún lado a esto. ¿Cómo así? Y esto está como trancado y ahora yo no sé cómo vamos a hacer con el cemento de la gente. ¿Está bloqueado? Sí, eso está como bloqueado. Ay Dios Eloisa. Dios guarde, a ver si me ayuda tantito. ¿Pero y cómo lo voy a ayudar? Yo no sé. No, yo no sé, eso le tocaba a usted. Ya viene la gente, mira ya están, ya están ahí, ya va. Yo no sé. Yo no voy a pagar cocina nueva. Ay, creo que estamos al aire. Bueno y damos la bienvenida en este segmento a las personas que nos vienen a visitar y ellos son nada más y nada menos el equipo de Élite 103.7 FM. Igualesca, Rafael Espitia, Francisco Leal, Eymar Orocaza y Trey López Orozco. ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, acaba de jugar el Espreso Polar a la Yaca de TRP. ¡Aplausos! ¡Bienvenidos muchachos! Siéntense como en su casa, pero no vayan a creer que es su casa. Pero ¿cómo no? Bueno, yo sé que hay tres sillas, pero las chicas... Siéntense por ahí paradito. Gracias, gracias. Siéntense a las chicas. Gracias. Siéntense a las chicas. Y nosotros aquí, ¿cómo lo mueven? Claro que sí. ¿Con cuál cámara miro, producción? A la que tú quieras y ellos te siguen. ¡Upa! ¡Qué rico! No, ya va. Miren, ustedes saben que nosotros tenemos un jueguito aquí. Ajá. Ustedes tendrían que haber sacado un papelito de aquí para hacer un concurso que estamos haciendo. Porque también estamos haciendo rifas el día de hoy. Dios guarda, yo estoy muy asustada. Yo no sé si ustedes me quieren ayudar. Tengo que pagar cocina. Tengo que pagar cofre porque esto ya no prende. Yo no sé qué hicieron aquí la gente que estaba en el cemento anterior. Y ahora yo estoy mirando aquí. ¿En el qué? En el cemento. En lo que estaban en el cemento anterior. Dios guarda, porque las producciones... Yo voy a ver los de Capital Universal y Guanareña. Que llámenlo rápido. Le pasa la factura. Miren, va a hacer la factura. Sí, que lo llame. Ese es Arnaldo que vende 10 yaca por un dólar. Eso es mucha yaca para esa cocina. ¿Verdad que sí, Dios guarda? Yo estoy como asustada. Pero bueno, ya veremos cómo reunimos la plata. ¿Ustedes me van a ayudar? Claro, claro. ¿Qué vas a qué? ¿Con la plata? ¿A qué? ¿La voy a reunir? La va a reunir. Ay, ahora sí es verdad que salió otro. Los fans de Eloy se van a decir, Dios guarda, producción, que me entregan la platica para yo pagar. Este, tapete de cocina, esa broma, no sé, hueve. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. No, Dios guarda, ya dejemos el pochiche. Con los finanzas, con los finanzas. Voy a pagar con los finanzas. Yo no sé si ustedes tienen monedero virtual. Yo sí lo tengo. Aquí lo tengo, miren. Permítan, digo que me lo voy a zampar por aquí. Aquí tengo el monedero virtual. Con esto voy a decir, si ustedes me quieren de los abinaldos, yo lo zampo por aquí. Y con esto pago yo más tarde que tengo que comprar la ropita del hijo de la jefa. Mira, pero no es mejor. Tranquila, tranquila, no se preocupen. No es mejor el monedero de patria. Ay, señor. Hay que ver que hay gente desacredita en el mundo. Miren lo que les iba a decir. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo rifas aquí en este programa. Ok. Vamos a recordarle la rifa a la gente. Ah, ellos se llenan con unas rifas. ¿Ustedes también tienen rifas? Claro, que traemos rifa. La primera rifa que vamos a traer es una franela identificada con nuestra marca Factor X por link de Cicco 3.7 FM. Ajá. La segunda rifa que tenemos es una noche con Jason Sully. La señora no lo va a decir. Espérenme tantito que ya estoy segura que ya deben estar echando el hilo al televisor. Para mí, después, llevárselo por el teléfono. Y la tercera es una gorra cortesía de Total Tools, botique de ferretería con su bolsa. Eso lo van a involucrar. ¿O es esta? No, no, no. Porque si te doy esta con este maquillaje, príncipe, no triunfa. Entonces, yo te voy a dar una cortesía de Total Tools con el post que ustedes van a hacer. Allí lo vamos a enfocar. Mira, ahí lo tenemos enfocado. Bueno, les recordamos cómo pueden participar por estas rifas, ¿verdad? Ustedes van a ir a nuestro Instagram TRP31TV. Aquí nos falta una rifa. Yo veo ahí. Ahorita nos falta una rifa. Hay más rifa. Hay muchos regalos. Ahorita le vamos a decir, pero les vamos a recordar de qué manera ustedes pueden participar. Van al Instagram TRP31TV en el post que ya está colgado allí. Ustedes hacen un comentario. Yo quiero participar por el tatuaje. Yo quiero participar. Una rifa con Jason. Bueno, ajá. También por la rifa. Por la rifa, sí señor, cortesía de la clínica del Este. O también la de Total Tools. O también los audífonos. Ajá, los audífonos, por supuesto, de Tecno... ¿Cómo se llama? Espérame tantito, ya lo vamos a... Vamos, Gustavo, por aquí tenemos una chuletica. Y ustedes etiquetan, por supuesto, la radio, la empresa que está patrocinando la rifa. Y de esta manera, ustedes están participando el lunes 27. Nosotros en vivo, en La Yaca, vamos a decir y vamos a anunciar quiénes son los ganadores de todas estas rifas. Esta fran es la de Fatorex. Ya va que nos faltan otras rifas. Sí, sí, hay otros regalitos por allí. Esta fran es la de Fatorex, ya yo me la gané. Miren cómo me quedo de bonitica, claro. No, pero no es a nosotras no podemos participar. Yo se lo dije a usted. Nosotras dos no podemos participar. Es para la audiencia. Pero Fatorex nos va a regalar una fran. La verdad que sí. Claro que sí. Ya los comprometí de Tecno. Mira, los comprometidos nos va a regalar. Excelente. Mira, los otros regalitos que tenemos por ahí es un pequeño obsequio del equipo de Dulce Party en Guanano. Un aplauso para ellos, dale. Son los aliados comerciales que están regalando un pequeño juguete allí para los pequeños de la casa. Dulce Party está ubicada en la carrera quinta diagonal a la gobernación del estado portuguesa al lado de la plaza Bolívar. Dulce Party. Paren mucho dulce de ellos. Paren mucho dulce de ellos. Todos los monedores allí es una dulzura de atención. Arroba Dulce Party. Y el de Tienda Total Tools, porque lo tienes que etiquetar para que te lo ganes, es arroba tiendatotal-guanare. Epa, es increíble. Perfecto. Bueno, ya ustedes saben de qué manera pueden participar. Hay más premios todavía. No, no. ¿Hay más premios? Claro que hay más premios, porque así es, élite. Tenemos demasiado premios. Votamos la casa por la ventana. Claro. Esta gente trajo muchos premios, Dios guarda. Bueno, contigo, tenemos un arte corporal mejor conocido como un tatuaje cortesía de Fabio Andrés Ar en Instagram. Así lo puedes buscar como arroba Fabio Andrés Ar, un experto, un tatuador profesional en nuestra ciudad de Guanare. Estaba ubicado en el centro empresarial, perdón, el centro comercial de Ustokio en la Planta Alta, nos obsequió hoy un tatuaje. Exacto. Que me lo gané yo y me lo ha hashtag tatuaje. Te quiero el hoy. Más premios. En el pecho. Más premios tenemos. Que se lo tatúen en el pecho. Y más premios tenemos el día de hoy. Wow. ¿En serio? Claro. A mí ya yo me tiene emocionada usted. Claro, tenemos más premios, tenemos premios. Suéltelo. Cortesía de la terraza Food and Grill. ¿Dónde miro para acá? Exactamente, para la terraza Food and Grill tenemos una cena para una persona, cortesía de ellos. Están ubicados acá en Colinas de Curazao, Prolongación, a la Avenida Lelandera, subiéndose al CDI. La terraza Food and Grill, cuatro ambientes, dos con aire acondicionado, dos con al aire libre, con una terraza estupenda que se ve todo a Guanare, nos obsequió hoy una cena para una persona. Excelente. Y tenemos otro premio. ¿Otro premio? Un pan de jamón, cortesía del equipo, por supuesto, del Horno de Mamá Colina. Ellos están ubicados dentro de la cancha de Paimbal de zona Adrenalina Paimbal en Guanare. Buenísimo. En la avenida... ¡Bravo! Sí, qué bueno. Miren, tenemos otro premio. ¿Otro premio? ¡Hala! Pero bueno, es buenísimo porque tiene mucha oportunidad de ganar. Y me sepan que está buenísimo. ¡Uy, qué rico! Yo lo quiero probar. A ver, ¿cuál está? Está como el marido de... Ajá. Y seguimos, perdón, qué pena. Yo me confundo. Yo creo que es mejor que... No, 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 Mayuri, no. O sea, que Mayuri está muy chévere. ¡Producción! Tenemos otro premio. ¡Producción! Cortesía de... Yo creo que se nos va todo el tiempo en premio. La sabotación. Ajá, ¿verdad que sí? Mira, ya no damos más premio porque ni los... Ajá. Cortesía de arroba pollo don taco. Te vas a ganar una smash burger. Nosotros estamos ubicados en la carrera 12, esquina calle 7. Síguenos en Instagram como arroba pollo don taco. Llévatelo, Rafa. Sí, señor. Cómanse, tómanse la smash. Los aplausos, el aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vente! Y ahora, y ahora, y ahora. Y tenemos otro... No, mentira. Ay, no hay alguien que decir que se estaba rifando ella. Bueno, vamos a decir la gente que nos ha traído el pancito de jamón, Prima Mayu. Y los tequepeque para hacerle la propaganda ya porque ahorita lo vamos a dejar hablar de ustedes. Sobre todo usted, yo quiero que me... Ay, no me ha soltado ni una palabra. No me ha soltado ni una palabra como en eso, no. Búsqueme. ¿Dónde me lo tiene? Ahí está. Miren, aquí damos las gracias a Japa que me enfoque la comidita ya. Terraza food grill, hamburguesa de pollo, crispy, clubhouse, pizza terraza full y ensalada César. Dios guarde. Yo me lo comí con César y estaba bien buena esa ensalada. Y tenemos pan de jamón de... El horno de Mamá Colina. Dios guarde. Yo me lo quiero... Ya me lo quiero comer. Ese que ustedes están viendo ahí no es el de Mamá Colina. ¡Producción! Ese que está ahí... Ese que está ahí... Ajá, déjenme enfocado ese. No importa. Vamos a decir que este pan de jamón que está enfocado allí es de dulcitos y salados. De la chef Lauren Bullion. Y nos mandó dos panes de jamón. Y mire que rimó sin ningún esfuerzo. ¿Y si quiere llamar? ¿Y si quiere llamar? Ajá. Si usted quiere pan de jamón de su mesa. Sí, señor. Si usted quiere para estas navidades contactar a dulcitos y salados y su pan de jamón. Ustedes lo van a llamar al 0424 529 340. Deme trabajo, por favor. En la radio esta élite porque el año que viene voy a raspar calillas. Ay, tenemos que agradecer, por supuesto, a Don Taco. Sí, señor. Muchísimas gracias. Excelente. De hecho, aquí ustedes pueden en su pantalla apreciar. Mira qué hermoso. Esa es la bandeja americana. Yo siempre lo he dicho. La presentación de un buen plato es indispensable. Usted come por los ojos. Sí, señor. Eso es una bandeja americana que es una técnica, obviamente, norteamericana. Que trajo mi pana Rafa Mencipro. Siento que es un genio de ideas dentro del área del gourmet. Saludos a Rafa, pues, amigo de la televisora. Sí, señor. Una persona iba a estar con nosotros, pero bueno, tiene muchísimos almuerzos y suenas allá y no puedo estar. Pero les manda saludos a todos. Tiene nombre estrella, se llama Rafa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rafa. A Don Taco y, por supuesto, a Teque Peque. ¡Bien! Un saludo a Nicole Longar, que de hecho está hasta el 30 de diciembre en el Club Italo. Ustedes la pueden ubicar allá. Con sus diferentes sabores de pequeño gourmet, allí está. Son una divinura. Una divinura. A Marcelo le encantan por si Teque Peque me está oyendo algún familiar que le vuelvan a mandar para el 31 de diciembre. Sí, señor. Sin problema. Paguen, para que sepan, la gente de afuera puede pagarle. Ajá. A todos estos emprendimientos y mandarle un paquetico yo también. A Marcelo, a todos que tienen. Claro, pueden pagar por regalo. Producción, ¿dónde están las preguntas que le vamos a hacer a esta gente? Los papelitos, la cuestión. Ay, no, pero si eso estaba bloqueado. No, porque yo ya, yo la producción ahorita cuando salía de tapar la bandeja de Teque Peque me dijo que los sinvergüenzas estos me las sangroso. Es que venimos preparados para todos. Ah, ese no lo tienen en el bolsillo. Claro, es que así es Élite 737. Ay, eso fue la, no, no, eso fue la magia que hicimos con Guanareña. Hay que sacar las gorras de ahí. Juegos artificiales para nosotros, foforito. Ah, pues, pues es verdad. Aquí dice, mire. Pues es verdad. ¿Desde cuándo tú nos juegas la cebollita, los foforitos? ¿Desde hace cuándo no? ¿Desde hace cuándo no? Mira, bastante tiempo. Aproximadamente cinco años aproximadamente con esto. Pero aprovechando este papelito es importante el mensaje que le tengo que dar a esos niños que juegan con pirotecnia. Que es súper importante que si usted con su padre a un lado va a prender un fuego artificial, este queda encendido, no va a explotar, no se acerque a este fuego artificial porque puede estar encendido y puedes perder la mano, puedes quemarte. Por favor, los padres tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Eso es decir, es un poco pelado más a los padres que a los niños. Sí. Claro, es importantísimo. Porque si no después dice, padre nuestro que estás en el nación. Es correcto. Hay veces que han encendido y no saben y cuando lo agarran explota. Entonces mucho cuidado en estas navidades. Tienen que estar mojos, cabrón. ¿De qué se están riendo tanto en ustedes? Dios guarde. Yo no entiendo nada, pero de verdad que ese mensaje que usted acaba de dar está muy importante, muy interesante porque como dice la prima Mayu, el sermón y el regaño que nos vamos a dar es a los padres y representantes y Dios guarde. Porque Dios guarde, ahorita nos estamos gastando los pobres. Entonces hay que cuidarse. Claro que sí. ¿Tienen más papelito? Ah, pero mira. Sí, sí, claro. Por acá tenemos otro. Por acá tenemos otro. Bolsillo, criptomoneda, comida en el espacio. Guau. Muchachos, ustedes se imaginan que vayan un día y digan, bueno, pero vamos a Don Taco, sí, pero allá en el espacio. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿No crees que Rafa puede contar? Rafa puede... ¿Es que es tan inventor? Sí, señor. No, los marcianos comen más burger. ¡Talo por hecho! Pollo frito para los marcianos y los aliens. Pero tú te imaginas, lo que sí me queda bien claro es que, ¿sabes que la criptomoneda es una moneda... ¿Virtual? Sí, que no se ve, yo te voy a tener mucha enemainación. Ahí tengo yo el finance, mire. Mira, aquí está el monedero. Déjame colaborarte con algo porque... Finance, me lo hallo. Eso. Bueno, muchachos, ahora entrando en tema... Hay otro papel. Sí, hay otro papel. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No, no, no. ¡Sasque! 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 Fran Leal es muy poco. Fran Leal, del equipo de Elite 103.7, él es el operador. Ajá. Y muy poco habla. Es por eso que nosotros estamos, tú que hables, que digas, que... ¡Epa! Muy poco habla, pero sabe mucho. Ah, bueno. Sabe más que una cachama rillera. Soltero, con casa, plata y... No, 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 no. Rafa... Pero lo hubiesen rifado, muchachos. No, 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 no. Pero lo hubiesen rifado, muchachos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A lo mejor alguien se lo quieren llevar. Sí. Ajá, ¿qué dices? Las patinatas y los metaversos. Los metaversos. No, no, no. No, no. Oye, pero tú te imaginas... Tú te imaginas... No, no, no. ¿Quién eres tú? Los metaversos. Papá. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos versos. Unos están en el meta, que son estos nuevos pases del... Según que los otros son el mata, que bueno, que llevan tanto. Pero no se preocupen. De todas maneras, hablemos del metaverso y de... Y el metaverso. Y lo que les sale es el papelito. Ah, pero ¿quién es? Bueno, las patinatas, eso pues se veía mucho. La Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar. Se adornaba de niños y jóvenes con patinetas, con patines. Y bueno, eso... Estábamos conversando en estos días que eso ya no se ve. Se han perdido las tradiciones. Se han perdido poco de... 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 De juegos que antes hacían. Que es muy bonito que los niños crecían. Que era muy tradicional. Sí, que los niños crecían con ese tipo de juegos. Y ahora tú ves los niños es... Si los ves sentados en una plaza, los ves con una tablet, con un teléfono. Entonces, hay que promover en la familia, muy importante, ¿verdad? Esas tradiciones, esos juegos que antes nosotros hacíamos que los retomemos con nuestros niños. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, en primer lugar creo que Venezuela básicamente... Ay, esta silla tiene movimiento. Es el metaverso porque me siento en el espacio. Sí, sí. Algo así está. Me siento muy contenta. Para donde mire, para allá. Julia. El alcalde, para acá, alcalde. Aquí. Nada. Creo básicamente que Navidad, que Diciembre, que esta época, no solamente regalos como nosotros que vinimos a regalar en nombre de muchos patrocinantes, como Big Marchini, no es de Total Tools, sino enfocarnos mucho en el abrazo, en el perdón, en la unión de la familia. ¿Cuántas personas no desean tener a sus hijos, tener a sus padres? A su familia unida. Agradece la oportunidad de tener allí a tu familia, a tu mamá. Y si tienes a tu amigo al lado que no le hablas o que hay una situación adversa, perdónalo, porque es una oportunidad linda para agradecerle a Dios por eso. Mira, y es increíble verdaderamente que con tantas situaciones que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, ni en Portuguesa, ni en Cienes Buenares, sino en el mundo. En el mundo entero. Tantas situaciones mediante todo esto. Papá, mamá se ha olvidado tanto de recordarle a su pequeño, digamos, lo tan bonito que es la Navidad. Nosotros nos hemos olvidado de eso. Tan bonito que es dejar tu carta en el pesebre, en el arbolito y sentir la magia de este mes. Magia que nos hace olvidar todos los meses pasados. Y, por supuesto, muchos problemas que, digamos, nosotros dejamos atrás con esa misma magia que hacemos en la Navidad. Así que, a rescatar eso, por supuesto, papá, mamá y a los pequeños. No se le olvide de la cartica y, sobre todo, pedir mucho por su familia, por usted y, por supuesto, para que el próximo año las cosas mejoren y, por supuesto, yo tenga mucho más dinero, mucho más plata y todo lo demás. Así que, yo, Jayce. ¿Los grandes podemos hacer carticas? Sí. Para ver si meto el proceso. Puedes pedir posdata, quiero Jayce o no solo. No, no, eso aparte no. Querido niño Jesús, que me dejen entrar algunas de TRP. Amén. Pero se comienza por la puerta. Se comienza por la puerta. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Yo tengo confianza. Usted está hablando del señor Fableal, pero usted también hay que sacarle las palabras con bocadilla. Ay, yo no le he escuchado la voz del mal. Porque ustedes saben que esta niña que está aquí también, esta es la emprendedora de su marchicha. Ay, yo ya no la entiendo. Ella ha querido decir. Tradúzcale, señor Fableal. Ya, señora. Como tampoco sabe. Estamos aquí. Dice, estamos aquí. Que se está apanchando el tiempo. No, que llegó tarde porque se estaba apanchando el pedo. Exacto. Y se le fue la luz. Y se le fue la luz. Y pensaría plata. Plata por nada. Que está apagando mucho verde. Contráteme a yo entonces. Ya, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están todos ustedes? Ay, de acuerdo. Eso no se puede decir. Bueno, pero si usted me quiere contratar a yo de traductora, yo me voy también. Porque si usted tiene muchos verdes, pues yo los quiero. Y eso es todo lo que tenía que decir. ¡Bien! Ey, excelente actriz. La tenemos en Elite 132. Claro que sí, vale. En Guanare, hay dos personas que han ganado mejor actriz. Una se llama No está aquí con nosotros. Se llama Edilza Montilla y es premio nacional. No la conocemos. No sabemos quién es. Solo en redes sociales. Y la otra es... Ella se quiere parecer a Eloisa. Es Edilza. La gemela es metaverso. Sí, señor. Y la otra es... Deymar Oropesa, premio nacional año 2014. ¡Bien! Por cierto, por cierto, se lo ganó con la crítica de arte que por ahí hay un señor que estuvo con eso que se llama Alberto Ojeda. Mira, y no solamente, sino que ahora es locutora. ¡Guau! Ahora es locutora de Elite 103.7 FM. Mira, dilo, dilo, ¿dónde estás tú metida? ¿A quién te repito? Soy locutora. Hoy en la mañana cuando fui a un sitio me dijeron, ¿usted a qué se dedica? Yo me quedé así como que pensando y dije, ¿a qué me dedico? A muchas cosas. Recreadora. Locutora. Soy actriz. Bailarina. Paparazzi. Alfombra roja. Brillante. Vengechicha. 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 Sugarchicha. Que Sugarchicha ayer estuvo yo lastimosamente porque yo no estaba aquí. Yo soy una mujer ahorita que se la pasa viajando en el municipio de Buenos Aires. ¿Para dónde? Andaba para echar. Trabajando con mi amigo Jason Osori. Para mí es un placer estar aquí con estas bellas y hermosas personas que conozco desde atrás. No piensen mal. Desde hace mucho tiempo. Y de verdad que gracias por la oportunidad. Gracias también a la radio, al circuito RMT. Mira, ¿por dónde miro? Allá. Con los ojos chiquitos y mira. Miro así, para que sí. No, agradecí, agradecí por estar aquí con ustedes y en la yaca. Y lo que todos esperaban. ¡Fran! 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 Este es el momento de decir lo que tú y yo nunca hemos tenido. Miren. Este es el momento. Usted cree que Fran en el momento de hablar diga, Mariana, te quiero. Es Valencia, 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 te quiero. Es Valencia para la audiencia, Francisco. Déjenla hablar. Déjenla hablar. Ya están haciendo señas. Ya, porque quiero que cortaran. No, que loco. No, pero se puede que despedir, no se desacredito, despedir. No, no, bueno. Ya en radio tengo nueve años trabajando con el circuito RMT. En sí, siempre he estado con Guanareña, pero igual he hecho trabajo con un desafío, espectáculo, desafío a Carigua, pasión. ¡Woo! Igual Guanareña. He estado con los muchachos. Desde la mañana estoy en Elite. Desde las ocho ya estoy allá. Comenzando con toda la programación, con Jason en la super mañana. Después con Daymart entre salsa y merengue. Y terminamos en la tarde con Factor X. Mira, quiero aprovechar a tener un solo muy especial al señor Rafael Coromoto Tapia, director de Elite 103.7 FM. Seguramente nos está viendo solo para el señor Rafael Coromoto, para Lulú Zambrano y también para el señor Centeno, Luis Centeno, que seguramente nos está viendo, que es parte también de Elite 103.7. Y por supuesto a Rafael María Tapia, RMT. Muchísimas gracias por crear toda esta magia. Gracias a TRP también. Ya yo estoy despidiendo aquí. Me disculpa. Pero yo voy a aprovechar mi casting. Bueno, gracias, gente. Soy Mayuri Betancourt, TRP Noticias. No, gracias a TRP. Después de 15 años lo logré que estaba pasando por ahí. Me dijeron, pasa que no tenemos. O sea, gracias a TRP, a la Televisora Regional, Mayuri. Viene un nuevo año para ustedes. Que sé que viene de muchos emprendimientos para todos, pero principalmente para la televisora. Sé que vienen nuevos programas, nuevos proyectos, nuevas cosas. Y estoy segura que la mano de Dios va a estar con ustedes. Y estoy segura también que todo Elite va a querer trabajar aquí. Así que aquí está el casting. No se olviden de participar en la rifa. Mira, el año que viene se vienen buenas cosas primeramente. Dios, ya van a ver. No se olviden de la rifa, ustedes. Vamos a nombrar lo que están rifando. Sí, señor. ¿Sí? Los guardas son tantas cosas que ellos no se me gustan. Bueno, Valetta, usted está buscando trabajo en la televisión, por favor. Bueno. Buenas tardes. No hay que pararse. Mira. Factores y regalas. Con los pies, con los pies. Párese con los pies. Muy natural. Naturalísima. Muy buenos días, público de TRP. Estoy contenta de anunciar, de anunciar, de anunciar. No, pero si es Mayuri, una cosa... ¿Cómo está? Mayuri. Bonitica. Vamos a dar una franela merch, que es una cosa como un tatuaje costoso. No. Ay, no. No, no, no. Bueno, mejor quédese quietica que yo lo digo. Miren, señoras y señores. Mejor, vamos a recordarles la rifa. La vamos a estar haciendo por el Instagram de TRP31TV. Está muy grande este Instagram. Vamos a rifar... No, vamos a rifar, miren. En la Clínica del Este vamos a rifar dos rayos X. Uno de toros, uno de cráneo y también una prueba simple de COVID-19. Ajá. Vamos a rifar una franela merch. Un tatuaje de Fabio Andrés Art. Vamos a rifar un juguete de dulce... Dulce party. Dulce party. Ahí dice panela. No dulce party. Vamos a rifar un juguete de dulce party. Vamos a rifar también unos audífonos JBL de Tecno Express. Vamos a rifar también un pan de jamón. Del horno de Mamá Colina. Dentro de la cancha de zona adrenalina Pine Balm. Vamos a rifar también una gorra de... Una gorra cortesía de Total Tools. No sé si producción me puede enfocar. Vamos a rifar también, usted dijo otra rifa. Una franela de Factor X. Dijeron una franela de Factor X del programa Factor X. Y no sé si lo vi de la noche conmigo. Vamos a rifar una noche con el señorito Jason Osorio. No tan señorito ya. Partícito. Vamos a rifar una cena en... No, una cena en la terraza. Vamos a rifar. Y una hamburguesa Smash porque se la puede comer a cualquier hora en Don Taco. Porque Don Taco está abierto desde la mañana. Usted se la puede ir a comer a la hora como usted quiera. Si usted se la gana, usted se la va a comer a la hora como usted quiera. Yo creo que no se me salta nada. Ustedes van a ir inmediatamente al post del Instagram de TRP31TV a comentar. Bueno, recuerden que ustedes van al Instagram de TRP31TV en el post que ya está colgado, ¿verdad? De estas rifas. Ustedes van a hacer un comentario. Yo quiero participar por los audífonos. Yo quiero participar por el tatuaje X. Hacen un comentario y etiquetan, por favor, la marca, la tienda, la empresa que está rifando este producto. Y bueno, con esto, ah, y recuerden por supuesto que el día lunes 27 vamos a anunciar en vivo acá desde la YACA los ganadores de estos diferentes premios. Agradeciendo por supuesto muchachos que vinieron votando a la casa por la ventana. Que somos los desordenados del circuito. Los desordenados. Elite es el desordenado del circuito. Y si usted quiere ganar premios todos los días, todos los días nosotros damos premios en nuestro programa de radio. Sí, señor. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde damos premios todos los días en elite. Así que, sintonizan. Excelente, excelente. Así mismo es. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima edición. Aquí cuando te vas a hacer más, sí. ¡Sí! ¡Dónde está el agullo de Elite! ¡Eh! 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 ¡La YACA! ¡La YACA! ¡La YACA! Este programa fue presentado por Café Montecastri, Cooperativa Bolivariana de Guanare Los Cochos, Restaurante El Camar las Lizas, Modul Arts, Electro 2000 Guanare, Restaurante Daetore del Hotel La Sultana, Constantino Gastroenterólogo Doctor Hector Mejías. ¡Suscríbete al canal!